A ver, Mati, contate algo para los pibes, dale. Si yo me cuente algo, había una vez un chico, ¿no? Un chico que era muy flaquito. Lo metieron preso y un día se escapó porque pasó por las rejas, boludo. Y también tenía un amigo que tenía cabeza de huevo, boludo. Que bailaba hip hop y se tiraba así y rodaba con la cabeza. Ah, después tengo un amigo que se quiere dormir. Es Ruiz, mirá la guitarra parada, pa' vos, boludo. ¿Qué parada? No la ve. Ahí está. Ah, allá se va Maru, mirá. Trampisco de ahí.